¿Y qué creyeron? ¿Y qué creyeron? ¿Y qué creyeron? Que la iglesia se iba a derrumbar Que iba a desaparecer por no haber un lugar Pero la iglesia no es su lugar Somos todos los que creemos en Jesús Y no perdemos la esperanza Que después de todo esto algo mejor vendrá Estamos a tiempo y los últimos tiempos vienen Ya, ya todo se va a acabar Y voy a seguir y veré Al campeón seguiré Yo ganaré ¿Y qué creyeron? Que creyeron que todo iba a ser peor Pero la palabra dice Que para los que lo aman Todo lo obra para bien Todo obra para bien Y yo creo Porque su palabra se echa realidad Desde el inicio hasta el final Todo se cumplirá Tengo la seguridad Él nunca fallará Él nunca lo ha hecho Y nunca lo hará Nunca lo hará ¿Y qué creyeron? ¿Y qué creyeron? Ay, mi sentir Así como creyeron los que le habían crucificado Que ya todo ahí se había acabado Pero no a todos se le fue revelado Lo que después de tres días había pasado Resucitó y volvió entre los muertos Y si no me crees ¿Por qué crees? Que la historia se divide en antes Y después de su nacimiento Que casualidad tan grande ¿No crees? Y no creyeron Y no creyeron Y no creyeron Y así creyeron Entonces ¿En qué creyeron? ¿Quién sabe? Muchos creyeron que lo que había dicho fue mentira Viendo sus milagros y aún así no creyeron Se necesita que tus ojos sean abiertos Para entender y creer en el maestro Me siento seguro porque su palabra es real Y su amor se siente y me da tranquilidad Cada día ir a la fuente de agua viva Y cambiar esta muerte en vida Y que creyeron que el miedo nos iba a vencer Y no ir a la iglesia nos iba a enfriar Pero mira En cada casa se levantó un altar Y la familia recuperar Y todos alabar Y nos acercamos más a Dios Y mira el cielo Creemos en la verdad Y nada Y nadie nos engañará Nadie nos engañará Estamos más fuertes Porque ahora es que podemos ver Dónde Estamos cimentados Si en la arena O en la roca Tranquil Si estás en la roca gózate Y levanta las manos Dale Mito Records Porque Expresamos Nuestro sentimiento 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 Nuestro sentimiento